Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Tipos de conjuntivitis y cómo combatirlas. 3 de julio de 2018 por Patricia Cantalejo. ¿Cuándo esos ojos rojos pueden convertirse en un problema? En verano, con el cloro de la piscina o el agua del mar, es normal sufrir irritaciones en los ojos. Las conjuntivitis aumentan en estas fechas y pueden llevar a asociadas picor, quemazón, lagrimeo, enrojecimiento, fotosensibilidad e hinchazón. Como nos cuenta el Dr. Fernando Llobet, director médico de Clínica Baviera, la conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, una membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Existen diferentes tipos de conjuntivitis, según la causa que las produce, guión conjuntivitis alérgica. Se produce cuando nuestros ojos entran en contacto con alguna sustancia a la que somos alérgicos, polen, ácaros del polvo, pelo de los animales, los hongos, moho, cosméticos, etc. El desencadenante más común es el polen. Suele causar mucho enrojecimiento, lagrimeo y picor. Lo más importante es intentar evitar el alérgeno que la provoca y mitigar los síntomas usando gotas lubricantes para limpiar y calmar el ojo. Normalmente, suele desaparecer por sí sola, aunque si persiste se puede aplicar algún medicamento antihistamínico siempre recetado por un especialista médico oftalmólogo. Conjuntivitis infecciosas, bacterianas o víricas, conjuntivitis bacteriana. Es la causada por las bacterias. Puede ser transmitida por los insectos, el contacto físico o la higiene deficiente y suele provocar enrojecimiento y secreciones abundantes. Se suele tratar con antibióticos, normalmente en forma de gotas, que únicamente deben ser prescritos por el médico oftalmólogo. Conjuntivitis vírica. Es la provocada por un virus, suele estar relacionada con el resfriado común y se transmite fácilmente. Suele ocasionar un lagrimeo constante y más espeso de lo normal. Habitualmente el tratamiento consiste en paliar los síntomas hasta que pase, pero los casos graves pueden requerir el uso de medicamentos antivirales. La presencia de microorganismos, virus y bacterias, en el agua es muy común, tanto en el agua salada, mar, y, sobre todo, en el agua dulce, piscinas maltratadas, lagos y ríos, por eso es habitual el contagio de las conjuntivitis infecciosas en verano. Conjuntivitis tóxica. Suele estar provocada por agentes irritantes ambientales como la polución presente en el aire o el cloro de las piscinas. Suele ser de carácter leve y muchas veces no requiere tratamiento. Después de enjuagar el ojo para eliminar la sustancia tóxica, pueden usarse gotas lubricantes para reducir el enrojecimiento y la irritación, aunque en otras ocasiones requiere el diagnóstico y manejo por parte del oftalmólogo. El Dr. Yobet ofrece algunos consejos para tratar de evitar la conjuntivitis y mejorar la calidad de vida de los afectados. Medidas para prevenir la conjuntivitis de verano. 1. Utilizar gafas para nadar y bucear no solo en la piscina, en la playa también, y así evitar el contacto con el agua. 2. No frotarse los ojos. Sobre todo, si se ha estado en contacto con el césped o la arena, se deben lavar las manos antes. 3. Ducharse al salir del agua o por lo menos aclarar bien la cara con agua limpia tras el baño. 4. No compartir toallas con otras personas, evitar que las toallas permanezcan húmedas mucho tiempo e intentar secarlas bien al sol. Incluso, si es posible, se recomienda utilizar toallas limpias a diario. Las personas que usan lentillas tienen mayores posibilidades de sufrir una conjuntivitis. 5. No compartir productos cosméticos como el protector solar para la cara. 6. Usar gafas de sol para proteger los ojos tanto de la radiación solar, como del polvo, la arena, el polen u otras partículas. Es recomendable adquirirlas en establecimientos especializados, que cuenten con certificado C de fabricación y con el tipo de filtro más adecuado para su uso. 7. Extremar las medidas de higiene, sobre todo en caso de llevar lentillas. Las personas que usan lentillas tienen mayores posibilidades de sufrir una conjuntivitis e, incluso, una keratitis, inflamación de la córnea, por lo que lo más recomendable para ellos es olvidarse de las lentes de contacto a la hora de ir a la piscina o al mar. 8. Acudir al especialista. Si, aunque se hayan tomado las medidas oportunas, sufrimos una conjuntivitis, sobre todo si los síntomas persisten o sospechamos que es una conjuntivitis infecciosa, se debe acudir al oftalmólogo para que determine cuál es el tipo de conjuntivitis que se padece y facilite el tratamiento médico más oportuno.